El Sentimiento Sonidero Algún día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me animo a confesarte lo que yo siento por ti Día a día me pregunto, ¿qué le digo al corazón? Que se siente abandonado, derretido por tu amor Sin rumbo ya estoy perdido, no puedo disimular Yo lo siento amiga mía, yo lo siento te lo tengo que contar Desde que te vi, todo es tan distinto para mí Porque tu corazón vivirá siempre en mí Desde que te vi, supe que eras solo para mí Que mi vida eres tú, y la quiero vivir junto a ti Desde que te vi Sabor, sabor, sabor Ya no aguanto lo que siento Y no puedo fingir más Sin tu amor me estoy muriendo Valgo con mi soledad Hice todo por no amarte Me escape de esta pasión Imposible es olvidarte Hoy necesito tu amor Sin rumbo yo estoy perdido, no puedo disimular Yo lo siento Yo lo siento amiga mía, yo lo siento te lo tengo que contar Desde que te vi Desde que te vi, todo es tan distinto para mí Porque tu corazón vivirá siempre en mí Desde que te vi, supe que eras solo para mí Que mi vida eres tú, y la quiero vivir junto a ti Desde que te vi, todo es tan distinto para mí Porque tu corazón vivirá siempre en mí Desde que te vi, supe que eras solo para mí Que mi vida eres tú, y la quiero vivir junto a ti Desde que te vi Desde que te vi, todo es tan distinto para mí Desde que te vi, todo es tan distinto para mí Gracias.